Buenos días, vamos a ver, hoy vamos a ver otra cosilla, acabo de llegar aquí a donde tengo el animalillo, aquí a la casa y ayer estuve suelto a los pichones chiquitines, los dos esos que dije que aparté porque se peleaba, míralo, ahí están volando, míralo, y tenían un zuretillo, un zuretillo tenía aquí, míralo, ahí viene, ahí viene el zuretillo, míralo, ahí está, ahí viene el zuretillo, un pichoncillo se ha pegado con esto, míralo, ahí va. Se ve que se ha pegado con ellos y aquí lo tengo, aquí dando vueltas, ahora mismo ha arrancado, claro, me ha visto, ha arrancado, se ha tirado los pichones, ha arrancado él, vamos, se ha parado él, y ahora después ha arrancado él, verme otra vez, y ahí va, y los pichones han arrancado y van los tres volando, y ya está, los pichoncillos, el otro, claro, el animalillo se ha pegado con los pichones estos, se ha pegado aquí con ellos y ya está, que esto no se coge, esto no se coge ni esto nada, esto es un grajo blanco que se coja, pero bueno, ya está. Por lo menos hay vidilla aquí para los bichos, que es lo que digo, que se cojan más, se cojan menos, pero se divierte uno con ellos y ya está, que es de lo que se trata. Y ahí se está rabiando, se está enganchado ahí a los alambres, vamos, ya han perdido el zuretillo, ya lo han perdido, mira, todos son los míos. No, ahí vienen, míralo, lo veis, míralo, ahí está el animalillo, lo veis, mira, que se va a parar otra vez, mira, un macho, eh, un macho, mira que cabezón tiene, un pichoncillo, del todo y nada, lo que les pasa a los animalillos, los animalillos, pues, mira los pichones estos, pues se han pegado con ellos roboleados. Entonces, vamos a ver.